Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Creo no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererse romper La cabeza contra la pared Sí, y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Me cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Baby, si la amas déjala hacer Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Cada odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared ¡Vamos a vender corre transgender! ¡Vamos a vender我想ace! ¡Gracias!